Víctor's Grill Churrasquería. Durante el 2013, no solo nos esmeramos en ofrecerle la mejor calidad en carnes a la parrilla, también le dedicamos nuestra más fina atención. Por eso nuestro equipo profesional les desea felices fiestas. Porque ustedes lo merecen, estamos comprometidos a continuar mejorando en el 2014. Visítenos y convénzase de la calidad de nuestros servicios. Víctor's Grill Churrasquería.